A mi me gustaría Me gustaría invitar al mariachi aquí al escenario ¿Les gusta el mariachi? ¿Y les gusta el tequila o no? ¿Si o no? Ahora si como que empece a ver a los hombres Si Yo quiero invitar a este mariachi aquí en el escenario Con esta canción que se llama El último adiós ¡Ay, ay, ay! Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Tus días y tus noches Sin horas ni minutos Son un frío puñal Que llenen y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé Te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causas pena Hoy yo tiro tus cadenas Y me dedico esta ranchera Por ser el último adiós ¡Ay, ay, ay, ay! Arriba el amor Abajo a los infieles Por las suelas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé Te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque vengas de rodillas 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 Y me implores y me llores Yo lo juro ¡Gracias!